El Gobierno de la Provincia de Catamarca, a través de la Secretaría de Estado de Minería, implementó políticas, planes y programas que permitieron la transformación del sector minero, el aprovechamiento integral de los yacimientos y su integración con industrias derivadas, la promoción de inversiones, el mejoramiento de las condiciones de los servicios e infraestructuras, el incremento del Producto Bruto y la generación de empleo. Desde que la doctora Lucía Corpasi asumió como Gobernadora de la Provincia de Catamarca en diciembre de 2011, las políticas aplicadas al sector minero fueron claras, efectivas y precisas. Hoy los resultados son prometedores para el presente y futuro de la actividad. En estos últimos cuatro años se logró el desarrollo de proveedores e infraestructura de servicios, incrementando en un 260% las compras de bienes y servicios a proveedores locales por parte de las principales mineras radicadas en la provincia. En tres años, desde 2012 al 2015, estas compras representaron aproximadamente 875 millones de pesos. 93 empresas de servicios catamarqueñas ingresaron al negocio minero en los rubros de Transporte, Seguridad, Consultoría, Mantenimiento Industrial y de Edificios, entre otros. Creación del Registro de Proveedores de Empresas Mineras, con el objetivo de facilitar la contratación de proveedores locales y promover el trabajo genuino, las posibilidades de desarrollo y la diversificación productiva. Para las empresas mineras, representa un valioso instrumento para la compra de bienes y la contratación de servicios catamarqueños. Asistencia y desarrollo de la pequeña y mediana minería a través de capacitaciones para el aprovechamiento de canteras. Promoción de inversiones, con la reactivación de inversiones en exploración, Agua Rica, Bajo el Durazno, Sal de Vida, Capillitas, la puesta en marcha de Bajo el Durazno con una inversión de 50 millones de dólares, la participación en ferias internacionales y reuniones con inversores, el posicionamiento de la provincia en el contexto internacional, la promoción de inversiones genuinas a través del freno a la especulación con la actualización del impuesto a los sellos. El informe Frazer, que realiza un ranking de atractivos para inversores a nivel mundial, ubicó a Catamarca en el puesto 51 dentro de 122 lugares en 2014, avanzando en un año unas 47 posiciones. Pueste en valor de activos, se recuperaron los activos Minas Capillitas y Cerro Atajo a través de la empresa estatal minera Camien S.E., Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, para su investigación, exploración y desarrollo. Se realizó el nuevo mapa minero metalífero y no metalífero, resultado de un programa de prospección regional, generando 177 áreas de interés en minerales metalíferos y no metalíferos. Actualmente, la provincia cuenta con un menú de ofertas para inversores mineros con al menos 39 áreas de interés que necesitan inversiones en exploración. Participación ciudadana a través de los Centros de Control Minero Ambiental de Andalgalá, Belén, Santa María, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra. La disposición de los informes de impacto ambiental de cada proyecto y la implementación de la consulta pública y reuniones técnicas informativas para el proyecto Sal de Vida, productor de litio en el salar del hombre muerto y bajo el durazno que producirá cobre y oro. Generación de empleo con la incorporación de 100 trabajadores para la exploración de agua rica en 2012 y de 60 empleados para el proyecto de Bajo el Durazno, el aumento del empleo local en empresas contratistas y de servicios, el trabajo en conjunto con empresas y universidad para la realización de pasantías anuales en minera lumbrera, loma negra y becas para trabajo final de IMAD. Capacitaciones a más de 2.000 personas en monitoreo de agua, temas mineroambientales, geotecnia, hidrogeología, auditorías internas en sistemas de gestión de calidad, inspecciones ambientales, geoquímica, hidroquímica, geoquímica minera, software, higiene y seguridad, primeros auxilios, emprendimientos, soldadura, geología, orfebrería, maquinaria, reconocimiento de minerales, transporte de minerales y hojas de ruta, inglés, entre otras. Apoyo a microemprendedores para que puedan llevar adelante emprendimientos productivos exitosos con productos de calidad y excelencia. Extensión de la Secretaría a la Comunidad, con la participación en el segundo encuentro de estudiantes de las escuelas secundarias de Belén y Santa María y en distintos eventos educativos como Feria de Ciencias, Clubes de Ciencia. El fomento de viajes de estudiantes a los emprendimientos mineros y de un trabajo mancomunado de los Centros de Control Minero Ambiental con los Institutos de Enseñanza Superior de sus comunidades. Ronda de negocios para fomentar el compre y contrate catamarqueño y generar un contacto entre las empresas mineras, contratistas, entidades financieras y proveedores mineros. Fiscalizaciones ambientales en los proyectos mineros en toda la cadena de custodia, desde la toma de muestra hasta la obtención de resultados, la puesta en funcionamiento del laboratorio móvil, la evaluación en el diseño integral de las estructuras de las obras mineras, la realización de programas de monitoreo certificado bajo norma ISO 9001-2008. La evaluación socioeconómica del impacto social y económico de la actividad minera en la provincia de Catamarca. Auditorías para el cálculo de regalías a partir de la decisión política de la presente gestión de controlar a las empresas mineras en todos los aspectos. Catamarca tiene una gran historia minera y proyectos consolidados. Es el primer productor de minerales de Argentina. El objetivo del gobierno es fortalecer estas políticas y ofrecer estabilidad económica, legal y política para el inversor, junto a una amplia gama de proyectos que esperan ser desarrollados. Una minería sustentable, participativa y con beneficios para todos. Catamarca crece, crece porque hace.